Salgo pa' mirar a las estrellas, recuerdo que estoy lejos de ellas Me cuidan estando en distancia, solo pido bordar sus siluetas Me hablan en código humor, se nos juntan poniendo fría las noches Así encontrarme en tu cara, que refleja mi alma dorada Voy viendo el brillo que reposa en la piel, furioso, enojo al dios del amanecer ¿Cuánto tiempo falta para que mi dorado se funda en tus brazos? ¿Cuánto tiempo faltará para que mi dorado se funda en tus brazos? Le damos envidia al sol, le damos envidia al sol Y sufren las montañas separando lo que el cielo unió y veo tus colores Aunque esté encerrada en mi habitación Hay cariño pa' el herido, hay abrazo pa'l que no llegó No hay silencio, no hay olvido a los caídos, yo les pongo voz Voy viendo el brillo que reposa en la piel, furioso, enojo al dios del amanecer ¿Cuánto tiempo faltará para que mi dorado se funda en tus brazos? ¿Cuánto tiempo faltará para que mi dorado se funda en tus brazos? Le damos envidia al sol 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 Le damos envidia al sol